Soy padre de tres hijos que he recibido tres denuncias que se han visto en los juzgados que no han sido tales, que han sido con sobrevivimiento libre en todas las instancias y, bueno, pues estamos peleando para ver si mejoramos. Pues yo estaba en casa al cuidado de mis hijos por la mañana y recibí una llamada de la policía en la que me dicen que me han denunciado por violencia de género. Yo no entiendo el porqué y esa misma tarde bajó a comisaría con mi abogada y me dice que la han denunciado por grabar y por supuestamente que esa noche iba a dormir en mi domicilio. Yo ya había bajado con anterioridad porque me habían amenazado mis parejas de que me iba a denunciar por violencia de género y fui a comisaría y ellos fueron lo que me dijeron que grabara y mi abogada también. Luego, bueno, al día siguiente hubo juicio con saliendo sobrevivimiento libre, que, bueno, no había delito. A la misma salida del juicio estaba con su hermana, la que me empezó a encrepar diciéndome que era un provocador y luego al día siguiente, porque nosotros, claro, teníamos que seguir con el intercambio para el cuidado de los niños. Y a la que entré yo al intercambio, yo iba con un ordenador al hombro y ella chocó violentamente contra mí, haciendo caer incluso el ordenador al suelo. Y imagínate, con el miedo de haber salido de una... Bajé a comisaría esa misma tarde, acompañada de una amiga, que, bueno, que también utilizamos su testimonio como prueba y, bueno, me dijeron en comisaría que al ser un hombre no... La denuncia no... O sea, podía llegar la denuncia, pero que no servía... Que mejor, que vamos, me invitaron a que no hiciera nada. Un accidente como tal no fue, sino yo iba con mi vehículo y fui delante. Bueno, teníamos los vehículos cambiados, que esa es otra cosa que tela. Y cuando llego, digo, y va. Digo, mi coche, mi coche, mi coche. Digo, ojoder, efectivamente. Y delante estaba mi coche con mi pareja, que me saludó haciendo una pineta. Yo le hice el gesto del dinero y, bueno, pues un kilómetro más adelante me estaba esperando a la policía que me cogió y fui al calabozo y otro juicio. De nuevo a sobrecimiento libre, porque encima dijeron que yo venía, que la había estado persiguiendo durante 45 minutos en un trayecto de un kilómetro. Tú me dirás, claro, sí, menos mal que por lo menos... Claro, sí, sí, sí. Menos mal que gracias a esa exageración, si podemos decirlo así. Ella me denuncia el lunes, el viernes anterior, me llama mi abogada que hemos llegado... La primera denuncia, ¿no? La primera, la primera, sí, la de la grabación y haber una denuncia futuro de que hubiera dormido en mi casa. Y mi abogada me llama, que ha llegado a un acuerdo con su abogado, que el lunes se va a proceder a la firma del convenio, en el que yo seguía llevando a mis hijos al colegio, a extracolares, tanto en mi turno como en el suyo, y pues accedíamos a la diferencia salarial para el pago de diferentes cosas, con casa, casa nido, una semana cada uno. Y yo ese lunes fui a firmar donde mi abogada y ella, pues, bajó a comisaría. Pues los informes en el suyo ponía que tenía paranoia y de acciones suicidas, ansiedad y depresión, en unos porcentajes elevados. En el mío salía, que era social, cálido y colaborativo, creo que era. Pero bueno, también aporté, por ejemplo, 51 firmas de padres y madres que nos conocían y en el que me ocupaba yo de todo. O sea, cartas del club de fútbol donde jugaban mis hijas, etcétera, de que iba yo a las tutorías, de que era... De hecho, en una de las sentencias, no, a raíz de esa sentencia pone que yo era el progenitor de referencia de mis hijos. Pero aún así, le dieron la custodia a ella. Pero sí que hay informes en dos instancias en las que te hacen pensar que sí. Claro. ¿Qué relatan esos informes? Pues pone que la niña ha estado sufriendo muchas palabras por el entorno materno, tanto materno-familiar como materno en este caso, a muchas cosas adultas, ya que entorpece la relación paterno-fileal. De hecho, todo esto viene por cuando me preguntabas tú por el tema del segundo convenio que ella me presenta. Ella, esto es, creo recordar que era un martes, el domingo teníamos que hacer el cambio con los niños, el viernes ella me dice que no se va a hacer y durante tres meses yo pierdo totalmente el contacto con mis hijos. No me deja de ceder a mi domicilio, vuelvo a bajar a comisaría, vuelvo a poner una denuncia que, pues como las anteriores, no es lo rápido o lo beligerante que uno espera que sea. Y hasta tres meses que se celebró el juicio estuve sin tener contacto con ellos. De hecho, un día coincidimos en unas extraescolares, volví a llamar a la policía, menos mal que estaba con un amigo que presentó una carta y luego había 20-30 testigos porque era la salida de un centro deportivo y estudiantil. Y bueno, llegó la policía en este caso y al haber tantos testigos preguntaron, dijeron que no y ella no dijo que era acoso, dijo que le había hecho el signo del deshuello diciendo que la iba a matar. De hecho, llegó la policía, yo no entendía absolutamente nada y empezó a preguntar a todo el mundo antes de dirigirse a mí. O sea, yo tenía cuatro policías nacionales custodiándome y llegaron tres coches, o sea, imagino que serían pues ocho personas, creo, o seis personas, no lo sé. Empezaron a preguntar a todos, a tomar testimonio de todos los que había ahí y claro, nada había ocurrido, pues nada habían visto. Me entero del Capsen, que yo no sabía ni siquiera lo que significaba y es a través de este servicio de la Comunidad de Madrid, el cual le da la acreditación con unos beneficios económicos, sociales, de poder llevar de psicólogos, terapias. O sea, que entiendo que está muy bien, ¿no?, pero para las mujeres que realmente hayan sufrido maltrato. Incluso mis hijos han estado acudiendo sin mi autorización a esos centros psicológicos a atenderlos, hasta que tuve que volver a ponerlo en manos de la justicia para... O sea, una vez que yo me entero que ella tiene el carnet, entiendo que ese carnet se ha conseguido de manera ilícita y con mi abogada lo ponemos en conocimiento del juzgado con un 158, que es un juicio rápido, entre comillas, medidas urgentes y mi sorpresa es que en el juicio el propio juez dice que ella no... De hecho, dice ni antes, ni durante, ni después del divorcio. Ha habido violencia machista o como queramos llamarla, violencia de género, pero que él no tiene potestad para quitarle a dicho carne. Lo que sí que puede hacer él, que también es otra cosa de las que pedíamos, es que mis hijos, desde ese mismo momento, automáticamente tuvieran la prohibición, no sé si se puede llamar prohibición, de acudir a los psicólogos. Yo he ido al CAI, iba al CAI para de tres a seis meses y tuve que meter otras medidas urgentes en el juzgado para intentar desbloquear la situación. Sí es cierto que en el juzgado, a mí siempre me han dado la razón, porque la tengo, ¿no? Pero me la han dado, pero luego esa repercusión, o sea, yo puedo decir que tengo todos los juicios ganados, pero en mi día había todo perdido. Entonces, ni no lo he perdido en el juzgado, lo he perdido en las instituciones y en todo lo que lo rodea. Yo al principio iba con mucho miedo al colegio y miraba murmullos, barullos, que yo lo entiendo, yo soy el primero que a lo mejor en alguna ocasión he prejuzgado sin tener que haberlo hecho. Pero claro, cuando te ves que eres tú al que prejuzgan, te acuerdas de los que has prejuzgado y les pides perdón casi en tu cabeza y sí es muy duro. Ser de los peor momentos que he pasado yo, sobre todo al hacer partícipe, en este caso, a uno de mis hijos de ellos, porque la niña se puso mala. Yo los cojo los martes y los jueves por la tarde. Y bueno, se puso mala a las 12 de la mañana, a la una. No recuerdo, me llamaron. Pues yo voy a recoger a mi hija, que está mala, claro, para llevarla al médico. Y no recuerdo si al día siguiente, dos días después y tal, me llamó la profesora para una tutoría o no recuerdo si tenía la tutoría yo ya anteriormente dicha. Me dijo, bueno, la que hemos liado el otro día. Dije, pero ¿qué ha ocurrido? Y me dice, no, no, es que tú estás acusado de violencia de género. O sea, no, perdón, no que esté acusado, sino tú es que estás condenado por violencia de género. Digo, no, no, eso no es así. Y me dijo, sí, sí, mira lo que ha escrito la madre. Estuvimos repasando que efectivamente ya había puesto, que yo no podía ir a recoger a mis hijos. Yo tengo puesto en la sentencia que recojo a mis hijos cuando salen del colegio. Yo entendí que no estaba haciendo nada mal. Pues cuando salen del colegio, pues cuando te pones malo. Mi hija, joder, pues era mártir. Digo, no, ¿a quién que llamamos? A papá. Pues cómo no voy a ir yo a buscarla. De hecho, ni se me pasó por la cabeza si eran cinco minutos más, cinco minutos menos. Y fui a recogerla. Y en la agenda, efectivamente. De hecho, que puso a la profesora en un apuro porque dijo que se iba a quejar y que iba a hablar con los directores y tal. Y que iba a volver a llevar la acreditación de víctima de violencia de género porque le parecía que era un tema bastante peleagudo. Y el problema, claro, que no es que esté temando ya a ti, o sea, del padre o la madre al profesor, sino que se lo pone en la agenda, que está al ojo. Bueno, hasta acá acaba el curso, en la agenda estaba escrito.